Lo presentamos en un día especialmente difícil para todo lo relacionado con el transporte. Un día difícil, dramático para muchas familias que han visto truncadas sus proyectos vitales en un accidente absurdo para los tiempos que estamos viviendo. Es inexplicable que ocurren estas cosas en los tiempos que estamos viviendo con los avances que se han producido desde el punto de vista tecnológico, pero la realidad es que 77 personas, que es el último dato de esta mañana, han perdido la vida en este trágico accidente ferroviario y con más de 140 heridos. Creo que iniciamos este acto expresando, yo lo he hecho oficialmente al presidente de Galicia y para que se le traslade a todos los familiares, expresando la solidaridad, el apoyo. En este caso, estoy seguro que cuando tenga la palabra el representante de Marruecos, así será en nombre de Marruecos y de todos los canarios, a todos los familiares de las víctimas y esperando una pronta recuperación de los heridos. No sé si soy listo, no sé si para que se acompañe a los pernos nos fuimosrzymjalá. Gracias.